Y... ¿Qué? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bienvenidos a un nuevo episodio de la FIFA Nations League Y hoy estamos en el episodio final de esta serie Y hoy veremos cómo acaba esta liga de selecciones De 24 selecciones que empezó hace ya... Hace tiempo, este es el séptimo episodio Hace ya casi dos meses, ¿no? Que empezó la serie Y hoy vamos a ver cómo termina esto Quedan siete partidos para el final Siete finales Para intentar ser segundos Porque primeros... A ver, lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Pero pinta realmente difícil conseguir superar a la selección brasileña Sobre todo porque no dependemos de nosotros mismos Y Brasil tiene que perder... Tiene que perder siete puntos No tiene que perder seis Que son los que tienen ventaja Sino siete porque la diferencia de goles me la tiene muy ganada Pinta muy difícil, pinta imposible Así que nuestro objetivo para hoy será acabar en segunda posición Mantener esos siete de ventaja Que tenemos respecto a la selección italiana Y con eso yo me daría por satisfecho Vamos a ver cómo está la cosa actualmente Qué partidos nos quedan por jugar Y bueno pues Nos quedan partidos contra las selecciones de arriba todavía ¿Alguno queda contra las selecciones de arriba? No sé cuántos Pero creo que también van a quedar bastantes contra los de abajo Sobre todo van a quedar contra los de abajo Porque no me suena haberme enfrentado todavía A Estados Unidos, Australia No me suena, eh Estados Unidos, Australia no me suena Nueva Zelanda diría que tampoco Suiza No, a Suiza no nos hemos enfrentado porque de hecho es el primer partido que tenemos hoy Bueno vamos a ver qué nos queda Para qué vamos a mirar la clasificación Si podemos verlo aquí El primer partido que tenemos es contra Suiza Como visitantes Seguirá Estados Unidos Precisamente Como locales En el mes de enero ya nos enfrentamos a Australia Otra de las selecciones que decía Que no nos habíamos enfrentado Portugal Es el cuarto rival al que nos enfrentaremos hoy Una de las selecciones de arriba Contra Nueva Zelanda Otro de los partidos He acertado los rivales que he dicho Contra Francia Nos queda otro partido Pensaba que contra Francia habíamos jugado Pero ya veo Y Nos queda también México Que también había nombrado yo Y es la última jornada Sí, sí Vale Pues sabía que nos quedaban partidos contra los de arriba Sabía que Portugal era una Y la otra que nos queda es Francia El resto son selecciones de la zona baja Contra las que deberíamos sumar Todos los puntos ¿Qué quiere decir esto? A ver Quedan Siete partidos Y cinco son contra selecciones abajo Si ganamos esos cinco Seremos segundos Pase lo que pase contra Francia y Portugal Ganando esos cinco Seremos segundos Las cuentas son fáciles Son sencillas Si no pinchamos En partidos en los que somos favoritos Seremos segundos Como mínimo En esta FIFA Nations League Vamos a Comenzar Y como siempre Veamos la jornada Enfrentamientos directos De la zona alta Vemos un Italia Argentina Argentina Que tiene que ganar Para seguir enganchada al grupo Y que se le quita puntos a Italia Para mí perfecto Porque Italia se alejaría Más todavía de nosotros ¿Algo más? Pues en principio Sí Hay un Uruguay Francia Vale Uruguay Francia Solo separa un punto A estas dos selecciones Y veremos que tal les va Y por último Milaterra Holanda Que bueno Holanda sabéis que no está en la zona alta Pero de vez en cuando Roba puntos Y puede ser el caso Vale Nosotros contra Suiza De las selecciones de la zona baja Es una de las más fuertes Y vamos con tres bajas Piqué que sigue lesionado No sé cuánto tiempo lleva lesionado Piqué No sé si va a volver a jugar La verdad Queda también Bueno Esta Busquets También al que le queda Un partido de sanción Y Jordi Alba Al que le quedan dos partidos de sanción Porque sabéis que aquí las sanciones son dos partidos No sé si es por un bug A mí me encaja más un bug que otra cosa Pero Es que no sé si es un bug No sé Yo no he puesto ningún ajuste De que las sanciones sean de dos partidos Pero Todas las sanciones están siendo de dos partidos Bueno Suiza-España para comenzar 0-2 Y ganamos a la selección Suiza con Aspas Y con José Manuel Callejón Que no es el máximo goleador del equipo No es parejo Silva Que se lesiona Se vuelve a lesionar David Silva Uruguay ha ganado Francia Uruguay ha ganado Francia Y nosotros por cierto Sumamos ya 100 puntos Con esta victoria A ver Era bien que íbamos a sumar 100 Teníamos ya 97 Uruguay ha ganado Francia Y La Terra No ha fallado contra Holanda Y por último Tenemos a Italia y Argentina Que han empatado entre ellas Argentina Que se queda ya Estando solo A dos de Alemania Vale Que Alemania estaba Estaba fuerísima Estaba fuerísima Alemania Pero se engancha Estaba tan solo A dos puntos de Argentina Y Argentina a su vez Está a cinco de Francia Que eso ya sí Ojo Eso ya es una distancia Importante Y eso que Francia Ha perdido en esta jornada De Italia sabemos algo Claro De Italia sabemos que ha empatado De Italia sabemos que ha empatado Y que por tanto está en nueve puntos A ocho Se coloca Portugal Que ahora mismo es tercera Vale Pues Portugal Es a quien tenemos que Que superar ahora Ocho puntos No separar de Portugal Ocho puntos Con dieciocho en juego Pinta bien la segunda posición Vamos a ver esta última jornada El mes de diciembre Que comienza con un Uruguay Portugal Precisamente Portugal juega ahora Un partido bastante duro Que puede hacer que pierda puntos También Italia Un partido bastante duro Contra Francia O sea Si ganan Uruguay y Francia Sería clave Sería completamente clave Que ganasen Uruguay y Francia Porque perderían puntos Tanto Portugal Como Italia Y se quedaría como La más cercana Seguramente Bueno Seguiría siendo la más cercana a Portugal Pero ya no serían ocho puntos Serían once Claro Cambiaría bastante la cosa Pues oye Pues jornada muy interesante Y nos puede Beneficiar claramente Busquets ya ha cumplido Sus dos partidos de sanción Silva está Tocado Pero va a jugar Porque me da perece cambiarlo Y Jordi Alba Le queda un partido de sanción Porque ya veis que las sanciones Son de dos partidos Juega Azpilicueta de central Y con Azpilicueta de central Ganamos Dos a uno A Estados Unidos Ha marcado La espacio Ha marcado Callejón Que ha sido cambiado Ha sido cambiado Por una lesión Ojo Callejón Ojo Callejón Portugal ha ganado Portugal ha ganado Así que se mantiene A ocho Italia no ha ganado No, no, no Italia no ha ganado Italia ha empatado ¿No? ¿Ha empatado o ha perdido? No, Italia ha perdido Si no me equivoco Italia ha perdido Por favor Quiero ver el resultado Italia ha perdido Contra Francia Italia ha perdido Contra Francia Lo que Bueno, y Alemania Ha perdido Contra el Wieselkow Madre mía Alemania se ha caído Alemania, chicos Se ha terminado de caer No estoy viendo el resultado Porque lo tapo yo con la cámara Pero Alemania ha perdido 0-1 contra el Wieselkow Ha perdido 0-1 contra Japón Y se ha terminado de caer Se ha terminado de caer Alemania Si tenía opciones De engancharse Era Andar fallando En partidos Como este Y ha fallado Ha fallado Pero vamos Clarísimamente Ojo, tiramos de saber Que ha ganado a Suiza 5 puntos separan A tiramos de saber De Suiza No tiene difícil Quedan ahora mismo 5 jornadas para el final ¿Cómo está la cosa? Pues Todavía puede haber Bastante movimiento En las posiciones Sí, todavía puede haber Bastante movimiento En las posiciones de abajo Y por supuesto En las de arriba Aunque en las de arriba Cada vez menos Alemania Alemania tiene difícil Moverse en esa décima Posición Vamos a ver Esta primera jornada El mes de enero Jornada 42 De la liga ¿Qué partidos Nos esperan? Uf, poca cosa Italia contra Holanda Que bueno Holanda de vez en cuando Roba puntos Y Portugal contra Suiza Que también podría robar Algún punto Pero poca cosa Poca cosa Creo que Va a ser una jornada De plenos Una jornada De Carvajal Sancionado Otra vez No sé cuántas Sanciones lleva De Callejón Lesionado Es quizá una jornada De suplentes Contra Australia Es una jornada De suplentes Venga Con Carvajal Sancionado Piqué lesionado Callejón Que lo tengo que cambiar Porque no está En buena forma Es una jornada De suplentes Por favor No me falléis Ganada Australia Ganamos Australia Joder por la mínima Madre mía 0-1 Que ganamos A la selección De Australia 0-1 Tres puntos Los titulares Que descansan Se recupera Uno Se recuperan Silva y Callejón Que están ahí Tocados todavía Carvajal Que ya cumple Uno de sus dos Partidos de sanción Y ojo Porque viene Partido gordo Viene el partido Contra la selección Portuguesa Ojo a este partido La jornada de antes Por cierto No agarraron Ah pues sí Francia ha empatado Contra Estados Unidos Vaya Vaya resultado De Francia Que se deja Se deja puntos clave Se deja puntos clave Francia Que está ahora mismo En octava posición Que si hubiese ganado Tendría 92 puntos Y estaría tan solo Dos de Italia Por ejemplo Para acabar en esa Cuarta posición Francia que se complica La vida Y por ahí abajo La cosa sigue igual Alemania sigue a 5 De Argentina Vale Nueva jornada Con un Holanda Uruguay Bueno Podría rascar algo Holanda Con un España Portugal Como el partido Más interesante Sin duda Segunda contra el tercero Es un partido que Es un partido que nos puede Asegurar ya La segunda posición Ahora mismo Quedan 4 partidos Es decir 12 puntos en juego Y tenemos 8 de ventaja Respecto a Portugal Si ganásemos el partido Tendríamos 11 de ventaja A falta de 9 puntos Es decir Si ganásemos el partido A Portugal Matemáticamente Seríamos segundos Y con un empate Mantendríamos 8 de ventaja Y prácticamente 8 puntos Con 9 por jugarse Prácticamente seríamos También matemáticamente Segundos Jornada clave Para nosotros Jornada clave Para asegurar Nuestra segunda posición Tenemos también Un Bélgica Italia Cuarto contra quinto Pueden rascar puntos A Portugal Si es que nosotros Ganamos el partido Y poco más Un poco más Que ver en esta jornada Por la zona baja No sé si hay algún Enfrentamiento clave Hombre El Leganés El Leganés Orlando Pirates Es un duelo clave Sin duda Si el Orlando Pirates Gana Supera al Leganés Y seguramente Supera a Nueva Zelanda A la clasificación Así que partido clave En esa zona baja también Que no se lo van a mirar mucho Pero bueno Es un duelo clave También duelo asiático Ahí entre el Vizel Kobe Y el John Book Hyundai Aunque No hay mucho en el juego Para que nos vamos a engañar Bueno Si el Vizel Kobe gana Puede pasar a Australia A la clasificación Bueno Eso sí puede ocurrir Y después el tema Dinamo de Jager Suiza Que parece que están En esa lucha Por la duodécima posición Pues el Dinamo de Jager Se enfrenta a Italia A Inglaterra Y Suiza a Francia Así que creo que van a perderla A todos Bueno Pues eso es lo que tenemos Nosotros nos enfriamos A la selección portuguesa Carabajal Que sigue sancionado Piqué Que sigue lesionado No sé cuánto tiempo Va a estar así Juega Pili Cueta Juega Raúl Albiol Y es el partido que nos puede Asegurar la segunda posición Y nos aseguramos esta victoria Con gol de Dani Parejo Nuestro goleador 1-0 Somos segundos En la FIFA Nations League Hemos Hemos cumplido Yo creo que hemos cumplido Vamos a lucharlo Prácticamente hasta la última jornada El primer puesto Y como mínimo Pues Seremos segundos En esta liga De hecho vamos a lucharlo Hasta la última jornada Porque de ganar Si ganamos ahora Nueva Zelanda Llegaremos hasta la Penúltima jornada No hasta la última Pero si hasta la penúltima jornada Con opciones De ser campeón Vale Se desagradece Está bien Parejo está a la altura De las circunstancias No, parejo está A un nivel espectacular Vaya Es que ya estoy por no hacer rotaciones Para ver si Parejo Se cuela ahí en el top ¿Cuántos goles lleva? 21 Hombre Es nueva Zelanda Nuestra rival Si goleamos Igual podemos hacer algo No sé Acabamos O vamos a acabar En segunda posición Ya pase lo que pase Sacamos 11 puntos a Portugal Que ya no nos puede alcanzar Y ya no sé Que haya un milagro Y remontemos a Brasil Pues Pues seremos segundos Vamos a ver Que tiene esta jornada Que no se para esta jornada Vamos a verlo Que por cierto Orlando Pirates Efectivamente ha ganado a Leganes Bueno Túnez ha ganado a Nigeria Y Túnez Se ha colocado en 22ª posición Bueno Nosotros ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Pues Un Italia-Brasil Necesitamos que Brasil pierda Pero No sé Oye Igual Italia le gana Igual Italia gana No lo sé Pero es que Brasil Es que mirad la diferencia De Brasil Es que ha marcado 115 goles Es que el siguiente Que más ha marcado Ha sido Italia Y son 20 goles menos Y ha encajado Tan solo 22 Que ahí sí que estamos Nosotros más o menos cerca Que hemos encajado 24 goles Pero es que lo de Brasil Es una locura La diferencia de goles De Brasil es de 93 Y la segunda mejor Es de Portugal Con 65 Hay casi 30 goles De diferencia Es que Brasil Es que ha arrasado Es que ha arrasado Bueno Italia-Brasil Nos puede abrir Una mínima posibilidad Nosotros contra Nueva Zelanda No vamos a fallar Hay un Portugal-Francia En el que Francia Podría ganar Y podría Intentar acercarse A esa tercera posición Que ahora mismo Ocupa Portugal Está a 5 puntos No es una distancia Irremontable Tenemos también Un Uruguay-Illaterra Donde Uruguay También puede Nos va a ganar Para escalar Alguna posición En estas últimas jornadas Y poco más Ya poco a poco Se va decidiendo todo Ya quedan 9 puntos En juego Alemania puede subir Pero claro Necesita que Argentina Apierta contra Contra Australia Es prácticamente Un imposible Ya hay cosas Que no pueden pasar Por ejemplo Bueno no Es que Argentina Todavía puede acabar tercera Argentina matemáticamente Puede acabar tercera Todavía Después de esta jornada Seguramente ya no Y Alemania Que puede sumar 9 puntos Como mucho puede acabar Sexta Pero pinta ya Muy difícil Aquí el escalo Entre el décimo Y el undécimo Ya está más que Cerrado Al igual que está cerrada La undécima posición De Holanda Ya de ahí no se va a mover Con 10 puntos de ventaja Y no sé Alguna más que no se vaya a mover Suiza y Dinamo de Zárez Parece que Suiza y Croacia Parece que van a tener Esa lucha Hasta el final Por detrás Colombia todavía Se puede meter ahí En esa lucha Lo tiene difícil Pero todavía Se puede meter en esa lucha Y no sé Por la zona baja Pues Nueva Estelanda Todavía podría superar A Corea del Sur Difícil Sí Imposible No Corea del Sur Que podría todavía Superar a Costa Rica Aunque son 7 puntos De distancia Es muy difícil Y ya más o menos Se va decidiendo Todo Sí Ya más o menos Se va decidiendo Absolutamente todo En esta liga Vamos a entrar Nueva Zelanda Y que parece Que no va a volver a jugar Os comento así Como curiosidad Que parece que no va a volver a jugar Bueno Nueva Zelanda España Este partido Era para golear Este partido Era para golear Y no para que Ganásemos 1-2 Por lo menos Hemos ganado Era partido Era partido Para golear Claramente Bueno Brasil ha ganado A Italia La verdad es que Esperaba Esperaba que Italia Hiciese algo Esperaba que Italia Hiciese algo Pero no No ha podido ser Croacia ha ganado Su partido Suiza ha perdido Ojo porque Croacia Ojo Se coloca en Dos décimas Posición Y tan mal Por la zona alta Pues Brasil ha ganado Italia Y Portugal ha ganado A Francia Portugal que Prácticamente Deja a Francia Bueno prácticamente no Deja a Francia Fuera de la lucha Por esa tercera posición Y en esa lucha Por la tercera posición Van a estar Portugal Bélgica E Inglaterra Hasta la última jornada Italia que se cae Italia que Por momentos ha estado Ahí arriba Se cae de la lucha Por la tercera posición Ya con 6 puntos Solo en juego Se cae la selección Italiana También se cae Uruguay Que no se si recordáis Al comienzo de la serie Uruguay estuvo muy fuerte Se ha caído también De esa lucha Y de hecho Ha caído hasta la novena Posición Uruguay Todavía puede remontar Quedan Dos jornadas Pero ojo Vale Por la zona baja Con 6 puntos Ya en juego Pues vemos Pues vemos que Suiza Y Croacia Ya se han alejado De Colombia Que no puede alcanzarlo Colombia se lo va a jugar Con Senegal Por esa decimocuarta posición México todavía Podría alcanzar a Senegal Aunque lo tiene muy difícil Y no sé Estados Unidos ya Se la juega con Japón Por la decimoseptima posición También Australia Podría entrar en esa lucha Aunque lo tiene difícil Costa Rica Podría también superar A Japón No sin Sin alcanzar a Estados Unidos Pero si podría alcanzar Todavía a Japón Y ya ahí Hay un salto Con las cuatro últimas Que ha perdido Ha perdido En esta Última jornada Corea del Sur Contra A ver Que no me equivoque Corea del Sur Ha perdido Contra Nigeria Y esa derrota Hace que ya Se distancie Y haya un bloque Ahí de cuatro Que no se puede mover No va a cerrar Todavía Podría quedar Arriba de todo De ese bloque Pero no Pero no va a quedar ¿No? Vale Pues eso es Lo que nos queda En estas dos últimas jornadas Vamos a por el partido Que tenemos nosotros Contra la selección francesa A ver No tenemos nada en juego Matemáticamente Todavía podemos ser campeones ¿Vale? Pero Es prácticamente imposible Contra quien juega Brasil No hemos visto esta jornada ¿Qué hay en esta jornada? ¿Qué hay en esta jornada? Pues Portugal-Alemania Donde Alemania Bueno es que Alemania Está a cuatro puntos Con seis en juego Alemania lo tiene casi imposible Pero todavía puede acabar Novena Pero vemos que pasa ahí Portugal ya Bueno pues Portugal puede asegurar La tercera plaza O puede acercarse A asegurar esta tercera plaza Hay un Uruguay-Bélgica Bélgica que sigue luchando Por esta tercera plaza Y Uruguay que Que está luchando Por la sexta todavía Todavía podría acabar En sexta posición Uruguay Y hay un Inglaterra-Brasil Joder que jodada ¿No? Portugal-Alemania Uruguay-Bélgica Inglaterra-Brasil Y Francia-España El Inglaterra-Brasil Pues Inglaterra Se está jugando En la tercera posición Y Brasil con un punto Es campeona Y por último El Francia-España Donde Francia Se está jugando Todavía podría acabar Incluso En quinta posición Superando a Inglaterra Y yo me estoy jugando Nada Bueno yo me estoy jugando Ganar Si Brasil no gana Y mantener opción Hasta la última jornada De ser campeones De hecho Si Brasil no gana Brasil tiene que perder Las dos jornadas que quedan Bueno Francia-España Tenemos poco en juego Poco que ganar Y con este empate Matemáticamente Somos segundos Bueno A ver Tampoco nos vamos a Guiar A sorprender muchísimo Porque Está bastante claro Que hace tiempo Que Brasil iba a ganar Este torneo De hecho Brasil Ha ganado su partido Brasil ha ganado su partido Así que independientemente De lo que pasase No íbamos a tener opciones Ojo porque jornada De empates Ha sido esto Jornada de empates Jornada de un Portugal-Alemania Que han empatado Y ojo que Alemania Mantiene hasta la última jornada La posibilidad de ser novena Bueno Algo es algo Ese empate Y esa victoria de Bélgica Hacen que Bélgica Ahora mismo Sea tercera Y de peta de sí misma Para acabar En esa tercera posición Argentina Ha ganado a Suiza Y se mantiene ahí En séptima posición De momento Bélgica ha ganado Uruguay Como hemos visto Brasil ha ganado Y poco más Poco más Tres puntos en juego En esta última jornada Inglaterra se ha caído De la lucha Por la tercera posición Pero sigue la lucha Por la cuarta Bélgica Y Portugal Que están en lucha Por la tercera posición Después Por la cuarta posición Como digo Portugal y Inglaterra Están en esa lucha Por la quinta Posición Están Inglaterra Italia Y Argentina Vale La lucha por la sexta Están Italia Argentina Y Francia La lucha por la séptima Están Argentina Y Francia De la octava Están Francia Uruguay De la novena Están Uruguay Y la selección Alemana Veremos que ocurre En esta jornada Pero una jornada Interesante Después por aquí Por la zona baja Holanda ya asegura Su clasificación Como un décima Croacia como duodécima A cuatro puntos Ya de Suiza Suiza será Décimo tercera Colombia Se la jugará Cuando con Senegal Esa décimo cuarta posición La décimo quinta Se la juegan Senegal y México Hay un salto De diecisiete puntos Madre mía Que locura Hasta Estados Unidos Que se juega La décimo séptima posición Con Australia Y Japón Después Columbus Crew Costa Rica Ha acabado En vigésima posición Y la zona baja Pues Corea del Sur Va a acabar En vigésima Primera Y las tres últimas Se juegan En la vigésima Segunda posición ¿Qué tenemos En esta jornada? Pues Croacia Que no se juega Nada Juega contra Uruguay Que se está jugando A acabar octava Inglaterra Se está jugando A acabar En cuarta posición Contra el Suiza Que Suiza No se juega nada Tenemos un Holanda Portugal Holanda no se juega nada Portugal se está jugando En la tercera posición Francia Se está jugando La sexta posición Y Nueva Zelanda Se está jugando A acabar La quinta Brasil Brasil Que no se juega nada Contra Estados Unidos Que se está jugando La décimo séptima posición Bélgica Que Se juega la tercera posición Contra Australia Que se está jugando La décimo séptima Argentina Se está jugando La quinta Contra Senegal Que se está jugando La décimo quinta Bueno la décimo cuarta Alemania Se juega la novena Contra Túnez Que se está jugando La vigésima segunda Costa Rica No se juega nada Contra Corea del Sur Que tampoco se juega nada Mira Es el único partido Sin nada en juego De todos los partidos Que hay Que son doce No son pocos El único que no tiene nada En juego Porque en el último Nigeria Se está jugando La vigésima segunda posición Contra Japón Que se está jugando La décimo séptima Todos están jugando Al menos Escalar alguna posición Menos Ese partido Que hemos dicho De escalar posiciones O mantener las posiciones Que ya tienen Menos ese de Costa Rica Y Corea del Sur Que no hay Absolutamente nada Es el último partido Voy a guardar la partida Vale Guardo la partida Porque creo que Cuando juegas ya El último partido No te deja guardar Y oye Me gustaría tener un recuerdo Al menos de esta De esta última jornada Aspa se lo va a perder Por lesión También Gerard Piqué Que no sé cuánto tiempo Ha estado Piqué lesionado Pero se ha perdido Los dos últimos meses Y nada Vamos a este España-México Última jornada 3-0 ganamos Con Carabajal Con Busquets Y con Morata Morata que es el que ha jugado Y el que ha marcado Cómo queda la clasificación final Vamos a verlo Ya Vamos a ver ya Cómo ha quedado Esa clasificación final Donde Brasil es campeona Nosotros somos segundos Y no sé quién habrá ganado tercero Si Bélgica Si Portugal Son las dos que se jugaban A la tercera posición Y cerrar el podio Bélgica dependía de sí misma Y no tenía un partido Contra ninguna selección top Así que lo más probable Lo más probable Queridos amigos Es que Bélgica Haya acabado tercera Mientras carga Que veo que tarda Pues veo un poco de agua Y ahora os comento Qué serie va a venir O no O lo dejo en el aire No sé Brasil ha sido campeona Con 124 puntos 4 empates 2 derrotas Y 40 victorias En 46 partidos Increíble lo de Lo de la selección brasileña Bélgica acaba en esa tercera posición Nosotros el segundo Bélgica en tercera posición Portugal en cuarta posición Empatada puntos Con Inglaterra Ojo se ha dejado Un punto con Portugal Es la última Portugal no dependía De sí misma Pero vamos El perdiendo menos todavía El perdiendo menos opciones Iba a tener Bueno Portugal acaba en cuarta posición Inglaterra en quinta posición Sexta posición para Italia Seis primeros con 100 puntos Los seis primeros equipos Con 100 puntos Argentina acaba en séptima posición Con 99 Francia 97 Francia muy abajo Me sorprende la clasificación De Francia Me parece que ha quedado Muy abajo Francia ya la veía Top 3 Y ha acabado octavo Pero no está en la posición Uruguay ha sumado 93 En novena posición Holanda Alemania perdón Ha sumado 92 Y finalmente ha quedado A un punto ha quedado Alemania Uruguay ha empatado En la última jornada Ha empatado Uruguay Ha estado a punto A punto Alemania De poder Asaltar la novena posición Muy abajo también Alemania Muy abajo también Alemania Después Holanda Ya vemos aquí los saltos No A ver Hay bastantes saltos Hay un salto De Brasil a nosotros De 8 puntos Eso me parece un salto importante Hay otro salto De España a Bélgica De 10 puntos Y ya después aquí más o menos Está todo así Junto Hasta la décima posición Donde hay un salto De 10 puntos Hasta Holanda Y aquí otro salto Bastante grande De 14 puntos Entre Holanda Y Croacia Suiza en décimo Tercera posición Con Colombia Décimo cuarta Senegal en décimo Quinta posición México En décimo sexta Estados Unidos Japón Australia Aquí hay otro salto Evidente De 17 puntos Entre Entre México Y Estados Unidos Japón Australia Aparece Costa Rica Otro salto aquí Bastante importante De 11 puntos Respecto a Corea del Sur Tenemos A Nigeria Túnez Y en última posición De FIFA Nisos League La que yo creo que todos pensábamos Que iba a acabar en última posición Que es la selección De Nueva Zelanda Con 3 victorias 2 empates 41 derrotas 23 goles a favor 126 en contra La selección Que más goles ha encajado De toda la liga Una diferencia de goles La peor De toda la liga Con menos 103 Y tan solo 11 puntos Esto es lo que nos ha dejado Esta FIFA Nations League Estas 24 selecciones Estos 46 partidos Nosotros hemos cumplido Yo creo que hemos cumplido Con la selección española Yo creo que el objetivo Era un top 3 Hemos acabado en segunda posición A mí me parece Correctísimo El Pichichi Ha sido Neymar Seguido de Rahim Sterling Y Gabriel Jesús Ambos con 29 goles 27 para Luis Suárez En cuarta posición Goladores de nuestro equipo Parejo 22 Y Callejón 22 Los dos goleadores de España Parejo y Callejón Sorprendente Sí En cuanto a asistentes Silva se ha caído Yo creo que por lesiones Veis que al final Ha jugado 41 partidos de 46 Sin las lesiones Yo creo que Silva Podría haber sido El máximo asistente De hecho Ha sido el máximo asistente Durante mucho tiempo Acabado siendo Azar Con un 14 Silva 13 Con 12 Paulinho Neymar Y Rahim Sterling ¿Algún asistente más En nuestro equipo? No Pues muy bien En cuanto a porterías Inbatidas El que más ha sido Alisson finalmente Con 27 En 46 partidos Más de la mitad De los partidos Con portería 0 23 Finalmente para David De Gea Bastante lejos Hubo un momento En el que estaba cerca Pero al final Ha quedado lejos Jugador con más tarjetas Dani Carvajal Seguido de Jordi Alba con 7 Busquets con 6 Por ahí Bueno Carvajal y Canté con 10 ¿Vale? Después Miller Zuber Arias y Elberi Con 8 Y de nuestro equipo Quiero decir El siguiente con 7 Jordi Alba El jugador más expulsado Bueno En la selección holandesa Con 3 expulsiones 2 para varios jugadores De nuestro equipo Ha sido expulsado A Spilicueta Creo que es lo único Una expulsión En esos 14 partidos Que ha jugado Pues estos son los datos Estas son las estadísticas Esto es Lo que nos ha dejado Esta FIFA Nations League A partir de la semana que viene Tendremos una nueva serie En este formato torneo Y seguramente será La liga de las comunidades autónomas Y no lo voy a hacer Por jugadores españoles Nacidos en esas comunidades autónomas Porque He estado buscando Para intentar hacerlo ¿Vale? Y es Es muy difícil Es muy difícil Encontrar información De donde ha nacido tal De donde ha nacido cual Entonces Lo haré por equipos Es decir El equipo de la comunidad de Madrid Será un All Stars Del Madrid Del Atlético Del Getafe Del Rayo Vallecano Y todo eso ¿Vale? Y el equipo de la comunidad De Andalucía Pues será de Sevilla De Málaga Del Betis Granada Y todo eso ¿Vale? Lo haremos así El de Cataluña Será del Barça El Español El Girona No hay más equipos catalanes Creo Primera y segunda No lo sé Va igual Lo haremos así ¿Vale? Lo haremos por jugadores De los equipos Y no solo con jugadores españoles Nacidos en esas comunidades Seguramente será La serie que venga A partir de la semana que viene Y nada Pues os lo he adelantado hoy Nada más que Comentar respecto a esto Espero Que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado esta serie Creo que ha sido muy interesante Y por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Como decía Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós